Queremos primero darles la bienvenida a todos los que nos están viendo desde Chile, a todos nuestros invitados y también a todos los que nos puedan estar viendo desde Italia. Para comenzar quisiera mencionarles antes de presentarme que está la opción, tenemos una interpretación simultánea, la cual para acceder a ella pueden elegir directamente su idioma de preferencia, abajo en el zoom a mano derecha. Ok, denme un segundo. Ok, entonces, primero soy la doctora Loni Bercoitz, académica del Departamento de Nutrición, Diabetes y Metabolismo y coordinadora del Centro de Nutrición Molecular y Enfermedades Crónicas de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Yo les doy una cordial bienvenida a todos y agradecemos el interés y la asistencia a distancia a este webinar internacional sobre dieta mediterránea y bienestar psicológico, una oportunidad para promoción en salud y prevención de enfermedades crónicas en Chile, organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, junto a la Embajada de Italia en nuestro país. Como autoridades que nos acompañan, en esta ocasión contamos con la presencia de la señora María Elena Boisier, directora de investigación de nuestra universidad, el embajador de Italia en Chile, señor Mauro Badocchi, en representación del gobierno italiano, el doctor Rafael Torres, director de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y la doctora Valentina Serrano, jefa del Departamento de Nutrición, Diabetes y Metabolismo de la Escuela de Medicina de nuestra institución. Para dar inicio a este seminario, se dirigirá a ustedes el doctor Atilio Rigotti. Él es médico, profesor titular del Departamento de Nutrición, Diabetes y Metabolismo y director del Centro de Nutrición Molecular y Enfermedades Crónicas de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Por favor, doctor Rigotti. Estás muteado. Bueno, muchas gracias Lonnie, y en primer lugar, lo que quiero es darle las buenas tardes a todos los que están presentes acá en Chile, y además muy buenas noches para nuestros invitados y la audiencia que está conectada desde Italia. En primer lugar, estimados embajadores Batocchi y todo su equipo de colaboradores de la Embajada de Italia en Chile. Estimada señora María Elena Guasí, directora de investigación de la Universidad Católica. Doctor Rafael Torres, director de la Escuela de Medicina de nuestra universidad. Y doctora Valentina Serrano, jefa del Departamento de Nutrición, Diabetes y Metabolismo de nuestra escuela. Colegas académicos y profesionales de la salud y audiencia en general que nos han estado oyendo. Con gran satisfacción, hoy nos reunimos para realizar este evento de divulgación científica que se enmarca dentro del Convenio de Cooperación Conjunta, firmado el 28 de septiembre del año pasado entre nuestra universidad y la Embajada de Italia en Chile. Y centrado en la promoción y el estudio de la dieta mediterránea como un estilo de vida saludable para la prevención y el manejo de una amplia variedad de enfermedades crónicas de alta prevalencia y que constituyen las principales causas de muerte en Chile. El concepto de dieta mediterránea surgió a mediados del siglo pasado como resultado del famoso estudio de los siete países que demostró la asociación entre el estilo de alimentación de los habitantes del sur de Europa, incluyendo Italia, y un menor riesgo para el desarrollo de enfermedad coronaria, lo cual se ha validado incluso para otras condiciones clínicas a lo largo del tiempo. Italia, a través de su gobierno, del embajador y de su equipo, de investigadores y de empresas, sigue contribuyendo en este campo como lo demuestra el interés de impulsar la dieta mediterránea no solo como un mero patrón de alimentación, sino como un estilo de vida integral que promueve no solamente la salud física, sino también el bienestar psicosocial de las poblaciones. Siendo así, la celebración durante estos días de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo constituye una gran oportunidad para educar, difundir y aplicar este tipo de alimentación en Chile. De hecho, la región central de nuestro país representa uno de los cuatro ecosistemas del mundo que remedan en gran parte los cultivos y productos alimentarios de la cuenca del Mediterráneo. Por otro lado, muchas de las preparaciones de la cocina tradicional chilena son consistentes con las técnicas culinarias y gastronómicas mediterráneas. En este contexto, nuestro centro, inicialmente liderado por el doctor Federico Leighton, que en paz descanse, en la Universidad Católica, lleva más de dos décadas realizando investigación básica y clínica en dieta mediterránea adaptada a la realidad nacional, con resultados preliminares que son consistentes con los estudios realizados en el sur de Europa. Actualmente estamos desarrollando un proyecto Fondesit que busca implementar y validar una intervención basada en dieta mediterránea junto con promoción del bienestar psicológico para el manejo de pacientes con síndrome metabólico, un estudio que presentaremos en la segunda parte de este evento. Estoy seguro de que este webinar permitirá actualizar no solamente nuestro conocimiento sobre la dieta mediterránea y su impacto en salud humana, sino también como un estilo de vida que favorece el bienestar psicosocial de las personas y la salud de nuestro planeta. Asimismo, creemos que esta actividad constituye una importante instancia de educación y divulgación y un importante y un punto de partida para la discusión de eventuales nuevas políticas públicas enfocadas en la promoción de la salud y el bienestar de nuestra población en Chile. Junto con agradecer la presencia de todos ustedes, manifiesto especialmente mi reconocimiento al constante apoyo del embajador Batocchi y su equipo, así como a los expositores internacionales y nacionales que han sido invitados a compartir sus experiencias, investigaciones y estudios sobre estas materias. Muchas gracias por la asistencia y que disfruten este evento. Muchas gracias, doctor Rigotti. A continuación, invitamos al embajador de Italia en Chile, señor Mauro Batocchi, para que nos dirija unas palabras de bienvenida a este evento. Señor Batocchi, por favor. Buen poverillo, buenas tardes y buenas noches, acá en Chile y en Italia. Mi nombre es Mauro Batocchi y soy embajador de Italia en la República de Chile. Estoy verdaderamente agradecido a los organizadores de este importante evento sobre el bienestar psicológico y la dieta mediterránea, ya que llevamos años trabajando en conjunto con la Universidad Católica en el marco de la difusión de la dieta mediterránea. Entonces, muchas gracias a la Universidad Católica, al profesor Rigotti, la profesora Echeverría, todo el equipo de distintos, distinguidos académicos que están presentes en este momento, y a los académicos italianos, Universidad de Bologna, de Florencia, el Future Food Institute, por estar acá con nosotros, con nuestro público, y compartir importantes conocimientos sobre los beneficios de la dieta mediterránea. Este evento se ubica en el contexto de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo. Para Italia y para los italianos, la comida es parte esencial de su propia cultura, y no solo en términos teóricos, teoréticos, sino también en términos prácticos, porque una buena comida, una comida sana, es calidad de la vida. En este sentido, para nosotros, es como un deber difundir el mensaje de la dieta mediterránea fuera de Italia, y por supuesto, en un país como Chile, que tiene, en una parte importante de su territorio, un clima mediterráneo. Uno de los pocos climas mediterráneos que hay, de hecho, en el mundo entero. La dieta mediterránea, como les van a explicar hoy nuestros expertos, aporta calidad de la vida, en el sentido de que aporta una importante contribución a la salud. Si cada uno de nosotros conociera bien el significado de la pirámide alimenticia conectada con la dieta mediterránea, se daría cuenta de lo importante que es poder comer de manera moderada, todo tipo de alimentos saludables, en dosis bien medidas, de manera que se pueda pasar de un sentido generalizado, de comer para sobrevivir, a comer para tener un bienestar, un bienestar físico, y esa es la parte más importante de la conversación de hoy, un bienestar psicológico. La pandemia nos ha presentado con un tema importante de depresión para muchas personas que se han quedado en casa durante meses, casi años. Y puede ser una sorpresa para muchos saber y darse cuenta de que un patrón alimenticio mediterráneo puede ayudar también al bienestar psicológico, a una mente que sea sana, como decían los latinos, mens sana, incorpore sano. Nuestro trabajo en estos dos, tres años ha sido muy intenso, hemos trabajado también con el gobierno de Chile, el programa Elige Vivir Sano, y nos ha impresionado fuertemente ver cómo el equipo de la Universidad Católica ya ha realizado estudios científicos para demostrar esta percepción y demostrarla relativamente al caso de Chile. Hay intervenciones, hay experimentaciones, se ha demostrado que la dieta mediterránea funciona. Entonces, yo creo que ya que hay una evidencia empírica que sí se puede hacer, es importante difundir esta conciencia. Pues el convenio, la charla, el webinar de hoy es sumamente importante y vuelvo a agradecerles a todas las organizaciones presentes hoy, a los académicos que están en Italia, ahora es bastante tarde en nuestro país europeo, agradecerles por estar acá y por compartir sus conocimientos. También un agradecimiento a nuestro agregado científico de la Embajada, el profesor Turatto, que va a aportar nuestro punto de vista, y al chef Niccolò Giacometti, que va a mostrarles cómo comer bien puede significar, puede, no siempre, pero sí puede significar también tener una alta calidad de la vida basada en un estilo de vida saludable. Entonces, les deseo a todos que disfruten de esta importante discusión científica, que descubran, descubran más y que queden conectados con nosotros, también de la Embajada, en nuestro portal vai.cl, siempre proporciona informaciones al respecto, también sobre eventos y actividades que realizamos prácticamente cada mes en el marco de la promoción de la dieta mediterránea. Disfruten y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, señor Batocchi. Bueno, antes de comenzar, quisiera comentarles que las presentaciones de la primera parte se realizarán de forma consecutiva, dejando las preguntas de la audiencia y las respuestas de los expositores para el final de esta sección. Las preguntas deben ser enviadas a través del chat y serán formuladas al presentador correspondiente. Para la primera exposición, invitamos al doctor Francesco Sofi. El doctor Sofi es médico y doctor en Fisiopatología Clínica y Envejecimiento de la Universidad de Florencia, Italia. Actualmente es profesor asociado en el Departamento de Medicina Experimental y Clínica de la Facultad de Ciencias de la Salud Humana, en la misma universidad, donde además dirige el Centro Interdepartamental de Investigación sobre Alimentación y Nutrición. El doctor Sofi es además autor de múltiples publicaciones científicas sobre los beneficios de la dieta mediterránea y además dirige la Unidad de Nutrición Clínica del Hospital Universitario de Careggi, en Florencia. El tema de la presentación del doctor Francesco Sofi se centrará en la dieta mediterránea y su impacto en salud humana. Dejo con ustedes al doctor Sofi y le agradecemos nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Adelante, doctor Sofi. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. La invitación es un honor estar con ustedes hoy. Es un honor estar con ustedes. Bueno, buenas tardes a ustedes. Buenas noches para Italia. En estos 15 minutos hablaré de la dieta mediterránea y salud. Les voy a mostrar los datos científicos presentes en el rol de la alimentación de la dieta mediterránea, justamente en el estado de salud. Tengo que recordarles que cuando se habla de dieta, no se habla de un régimen alimenticio. Se habla de un estilo de vida. Cuando se habla de dieta mediterránea, siempre se habla de un estilo de vida. El término es un término griego que deriva de Aita, que significa estilo de vida. Y esto es inherente en el caso de la dieta mediterránea, incluso mucho más que en otros tipos de dieta. ¿De dónde nace la dieta mediterránea, junto al estilo de vida y salud? Nace del estudio de las Siete Naciones. Se habló de él, el primer estudio epidemiológico, que ha demostrado una relación entre la alimentación y el estilo de vida y las patologías neoplásticas y vasculares. Este estudio de los 60 evaluó 12.000 personas en 16 cohortes en 7 países y por primera vez demuestra que de las costumbres alimentarias había una relación que favorecía el estilo de vida y el estado de salud en términos de prevención de las enfermedades cardiovasculares comparado con otros países. Este estudio marcó una historia en la epidemiología de la medicina médica. Porque era un estudio epidemiológico, el primero, que mostraba la relación entre alimentación y salud. Estas son fotos históricas que me dio el profesor Mancini, este médico joven que hacía visitas en esa oportunidad. Este es un pueblecito en el sur de Italia en el año 57. Y ahí mostraba cómo se hizo este estudio, un estudio pionero de 27 países. ¿Y qué hizo este estudio? Bueno, el que creó el estudio fue el profesor Ansel Christ, que luego escribió también libros sobre alimentación, cómo comer bien, cómo estar bien. Y de ahí nace toda la historia científica de la dieta mediterránea. Y sale también en la primera página del Time del año 67 para mostrar la importancia que tuvo este profesor en la historia de la medicina desde el punto de vista de la dieta mediterránea. De ahí en adelante surgen distintos datos que demuestran que la dieta mediterránea, entendida como estilo de vida alimenticio, estilo de vida y alimentación, consumiendo una gran cantidad de fruta y verdura con una base que viene de los cereales no refinados y verdura y fruta con un elevado contenido también de vino rojo, también en los antipastos. Eso da efectos beneficiosos. Y esto lo voy a mostrar muy brevemente, después vamos a verlo tal vez con más profundidad. Aquí vamos a ver un estudio sobre factores de riesgo, estudios de factor de riesgo sobre el tema del peso. Los americanos, Estados Unidos siempre nos dicen que la dieta mediterránea muy bien, pero hace engordar porque contiene muchos carbohidratos. Y esto no es cierto porque si uno va a ver los datos, los datos llevan una asociación directa, negativa entre la adherencia a la dieta mediterránea, mientras más se adhiere a la dieta mediterránea, menos índices de masa corporal. Y también hay un efecto en el estudio de intervención, un estudio de dos años, en doscientos treinta y tres sujetos obesos, donde se les administraban tres tipos de dietas. Esta dieta con baja contenido de carbohidratos y esta, la dieta mediterránea, y la otra con baja contenido de grasas. Aquí hay un claro, una pérdida, una baja de peso, un efecto positivo en la baja de peso y la dieta mediterránea. La dieta mediterránea adjunta además otros beneficios desde el quinto mes para adelante, ya no hay diferencias. Y la dieta mediterránea es la única que también impacta en los otros parámetros de riesgo como el colesterol DL. Por lo tanto, es más sana que una alimentación con bajo contenido de carbohidratos o bajo contenido de grasas solamente. Pero no solamente este estudio, hay estudios de hace cuatro años atrás en comparación entre dieta mediterránea y dieta vegetariana. O sea, sin contenido de carne ni pescado, la dieta mediterránea comparada con la vegetariana tiene la misma eficacia en la pérdida de peso. Es hipocalórica, con restricción calórica, pero tiene mayor efecto en los parámetros como triglicéridos, o sea, grasa en la sangre y otros parámetros como los mostramos acá. Pero no es solamente esto. Este no es el único efecto positivo de la dieta mediterránea. También hay efectos sobre los resultados clínicos, sobre los outcomes clínicos. Les voy a mostrar algunos datos para poder entender la complejidad de la literatura científica en la dieta mediterránea. Siempre muestro esta diapositiva. Muestro esta slide sobre este cielo estrellado, donde hay estrellas pequeñas, que son los estudios primarios, que tenemos muchísimos. Voy a mostrarles algunos datos sobre estudios de cohorte. Ven aquí la gran cantidad de datos, de gran cantidad de literatura sobre dieta mediterránea. En una serie de patologías que pueden ser principalmente cardiovasculares, pero también neoplásicas. Y el estudio famoso del PREDIMED, que ha demostrado cómo una dieta mediterránea, agregando fruta seca y aceite de oliva, tenía un efecto de 30% de prevención cardiovascular en población sana, comparado con otras dietas de tipo prudente. Pero también tenemos estrellas grandes. Son los estudios secundarios, los metaanálisis, que toman en consideración otros estudios. Y les traigo aquí datos de uno de los últimos metaanálisis que demostró en 2 millones y medio de personas aproximadamente, cómo la dieta mediterránea trae un efecto positivo, no solo en cardiopatías, un 10%, sino también en mortalidad global, cáncer y otras enfermedades neurodegenerativas, o sea, muy importante. Y en el cielo estrellado también hay constelaciones. Las constelaciones nos permiten, desde el punto de vista científico, tener datos que son los llamados ombrella. Son estos datos paraguas, digamos, son revisiones de los metaanálisis que nos permiten entender cuántos datos hay. Fíjense cuántos estudios han aparecido en los últimos 10 años sobre la dieta mediterránea. Son estudios que incluyen 12 millones de sujetos aproximadamente en una amplia serie de patologías. Esta compleja slide nos muestra cuántos datos tenemos en todos los resultados. Mortalidad total, cardiovascular, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, diabetes, demencia, Alzheimer. La eficacia de la dieta mediterránea en toda una serie de población, prácticamente en todos los campos. En este momento, la pregunta que uno se puede hacer es, sí, está bien, todo esto anda muy bien, pero ¿cuál es la situación actual? Lamentablemente, la situación actual no es muy buena, porque ustedes se observan los datos de los 40 años de seguimiento en el estudio de las 7 naciones que originó el estudio de la dieta mediterránea. La situación ahora ha empeorado, no solamente en Italia, también en Grecia. La tendencia de prevalencia, de incidencia de enfermedades cardiovasculares ha aumentado en los últimos 30 años. O sea, en este aspecto beneficioso de la dieta mediterránea no tuvo eficacia, modificó las costumbres. En este gráfico se muestra la adherencia a la dieta mediterránea en los 60. El valor de la slide muestra que más personas adhieren, o sea, un índice que evaluaba la adherencia a la dieta mediterránea. Y vemos cómo acá la situación ha empeorado en todos los países del Mediterráneo. Fíjense en las variaciones. Son todas negativas a cargo de los países mediterráneos. Me da gusto ver aquí también a Chile. No, no es que me da gusto, pero me gusta que esté mencionado en estos últimos 40 años. También tenemos datos de Chile en la dieta mediterránea. Los países no mediterráneos tendencialmente aumentaron esta adherencia. Nosotros que teníamos nuestra costumbre ya instalada, la fuimos perdiendo, lamentablemente. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Estas son mis opiniones personales, pero les voy a dar también algunos datos. Sin duda, hacer lo que estamos haciendo ahora, informar. Utilizamos todas las estrategias del gobierno, todas las estratagemas, utilizar productos, pero informamos a las personas sobre este tema. Y eso es lo que estamos haciendo, y ustedes están haciendo muy bien. Y en segundo lugar, tratar de innovar. No podemos solo hablar, como lo hacíamos hace 40 años atrás, también usar estratagemas de innovación, informáticas. Estamos tratando de hacerlo, por ejemplo, aquí, estos últimos 10 años, estamos apuntando mucho a tratar de implementar este puntaje de adherencia a la dieta mediterránea que se creó en los últimos 10 años en base a metaanálisis, que proviene de la literatura, de datos reales. Y aquí, si yo consumo 150 gramos de fruta, tengo estas relaciones con los demás productos, y tenemos las distintas cantidades. Lo evaluamos, lo evaluamos y principalmente lo exportamos. Lo exportamos a una database, a un sitio web, un sitio web italiano completamente gratuito, completamente disponible, para tratar de mostrar este escenario que hemos creado sin ningún tipo de interés comercial. Solamente lo creamos nosotros. Donde hay algunas preguntas, se responden las preguntas, y en base a eso se obtiene un puntaje, dependiendo de lo que ustedes dieron como respuesta. Y les dice, sí, han adherido a la dieta mediterránea o no, no lo hicieron bien en la dieta mediterránea. Esto ha tenido algunos efectos. En los últimos datos de la literatura, se demuestra que aproximadamente en 200 pacientes nuestros, este puntaje determinó un riesgo mayor o menor en términos del peso corporal y obesidad. Acá tenemos los distintos niveles. Después de la dieta mediterránea podemos ver las variaciones. Y este debería ser un instrumento que nos permitiría desarrollar e implementar la dieta mediterránea. Y no por último, aquí hay que establecer las prioridades. Esto es muy importante, entender cuáles son nuestras prioridades. Bueno, más allá del COVID, que de alguna manera alteró todo esto, tenemos que tratar de entender que la comida debe ser instalada al primer puesto como prioridad número uno. Esto no es una cosa reciente, es una cosa de hace cuatro años, donde la Academia Pontificia de las Ciencias en el Vaticano se hizo este estudio. Una persona aquí que trabaja en la academia hizo un congreso internacional para decir los valores de la comida. Los valores de la comida, del nacimiento a la dieta mediterránea, tenemos que recordar del valor que tiene la alimentación, que no es solamente nutrir, comer, sino que muchos otros valores. Esta dieta mediterránea no es solo, no es solo alimentación, no es solo comida, no es solo comer. ¿Yo he perdido el sonido? Aquí no estamos descubriendo nada, solamente estamos mostrando los datos que tenemos. Los llevo ahora a los datos que veíamos anteriormente de la dieta mediterránea. Aquí pasta, poroto, grandes cantidades de fruta fresca y vegetales y una porción pequeña de carne. Lamentablemente hay otro micrófono prendido que está haciendo interferencia. Y termino con algo que podría ser una buena conclusión, la dieta mediterránea y la cultura. Por ejemplo, el enfoque de la comida mediterránea. ¿Puedo seguir ahora? ¿Ahora? Sí, adelante. ¿Me sentiste? Sí, sí, ahora sí, estamos mejor. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí. Yo no hice nada, yo me quedé tranquilito, no hice nada. Entonces, estoy terminando. La globalización, la regionalización. Productos locales versus productos globalizados. A nosotros nos interesan los productos locales que se producen en el mismo lugar. Porque esto es más sustentable, esto es más mediterráneo. La frescura. Tenemos que tratar de apuntar a productos frescos, no productos conservados. Porque seguramente los productos frescos, locales, tradicionales, son de tipo mediterráneo. Y también, lo último pero no menos importante, las porciones pequeñas. La dieta mediterránea son pequeñas porciones. Muchas cosas, pero en porciones pequeñas. No vamos por las porciones grandes porque eso no es tipo dieta mediterránea. Y finalmente, el tema de tipo ambiental que hablaremos también. Y el placer, el placer, comer es una cosa muy importante. Y es muy importante y va muy bien con el objetivo de nuestra reunión. Muchas gracias, doctor Sofi, por su interesante presentación. Les recuerdo que las preguntas deben ser enviadas a través de la sección de preguntas y respuestas. Y serán formuladas al final de la primera parte de este webinar. Para la segunda exposición, invitamos a la profesora Chiara Ruini. La doctora Ruini es psicóloga y doctora en Psicología General y Clínica de la Universidad de Bolonia, Italia. Actualmente es staff clínico y profesora asociada de Psicología Clínica en el Departamento de Psicología de esta universidad. La doctora Ruini ha dedicado su carrera al estudio del bienestar psicológico, especialmente en el contexto clínico. Participando en el diseño e implementación de psicoterapia, así como de intervenciones comunitarias basadas en el bienestar. La presentación de la profesora Ruini se centrará en la temática del estilo de vida mediterráneo, bienestar psicológico y salud humana. Dejo con ustedes a la doctora Ruini. Muchas gracias por su participación. Gracias a vos, Perico y Molina. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por invitarme a esta iniciativa. Gracias, doctor Rigotti, a todos. Y también agradezco al profesor Sofi, que de alguna manera puso la conexión, hizo la base para continuar hablando de esta parte tan importante, que es la cultura, el placer, la especificidad. Y esta tarde voy a tratar de juntar un poco la descripción de lo que es el bienestar, bienestar psicológico, desde el punto de vista principalmente de la psicología positiva, cómo se conecta con las temáticas del estilo de vida y de la dieta, estilo de vida en general, estilo de vida mediterráneo, con los puntos de contacto y luego terminaré mi presentación brevemente con lo que fue nuestra intervención de promoción de bienestar psicológico, que actúa como matriz, como matriz para el proyecto de investigación que está llevando a cabo el profesor Rigotti, que se va a presentar en la segunda parte de este webinar. Ahora, el estilo de vida en realidad, el estilo de vida mediterráneo, como se decía, como presentó tan claramente mi colega que precedió en la presentación, no solamente es juntar una pirámide de alimentos, no es solamente armar la pirámide de distintos alimentos, sino también tener un interés, tener una especialización en la elección, en el cuidado, en la selección de algunos tipos de alimentos y también en la preparación de las comidas con un conocimiento, con un expertise, con este conocimiento culinario, que luego lo veremos con el chef, que probablemente nos va a ilustrar con mucha más claridad de qué se trata esta expertise. Pero como decíamos antes, el estilo de vida mediterráneo implica también el tiempo, tiempo para degustar la comida, slow food, como decíamos, compartir la comida, la imagen de la familia, la familia que se reúne en una mesa, las relaciones que se tejen alrededor de la comida en esa mesa y la valoración de la comida, de los gustos, como un valor, no solamente un valor de nutrición, sino también nutrición de la convivencia, nutrición de la socialización, nutrición del alma, al fin de cuentas. La dieta mediterránea, como decíamos antes, es la dieta que ha tenido el mejor puntaje en el mundo en términos de salud, salud física, como decíamos antes, como decía el profesor Sofi, pero también salud mental, que es justamente de lo cual yo les voy a hablar. El enfoque que comparto y que compartimos con los profesores Bigotti y su grupo de investigación es psicología positiva. Como el término lo dice, es un tipo de intervención, es una beta de investigación bastante nueva, ya no tan nueva porque tiene más de 20 años, pero sí focalizado en experiencias positivas, aspectos de la personalidad, aspectos del carácter, aspecto positivo del carácter, relaciones interpersonales positivas, la socialización, la política positiva, que favorece la construcción de la positividad para los individuos, para los grupos, para las comunidades, y también a nivel global. Esto es un poco, esto es un poco, como decía, el marco teórico de referencia de la presentación y la información que voy a compartir con ustedes esta tarde. En este marco teórico de psicología positiva, el bienestar, la felicidad, la positividad, vienen conceptualizados en distintas maneras. El hedónico, el bienestar hedónico, el chocolatito es un buen representante de ello, y todo lo que es el placer, el placer en el sentido epicúreo también del término, que está conectado claramente con la comida, con comer bien, con la degustación, como decíamos antes. Y luego lo que es el bienestar eudomónico, el bienestar psicológico, o el bienestar aristotélico, que es un poco, un poco este también, ¿no? Este también tiene un marco cultural, conceptual, típicamente mediterráneo, la filosofía griega y romana, y sustancialmente implica el bienestar como un recorrido personal, un camino individual, personal durante la vida, un camino de crecimiento, de cambio en el sentido positivo, y se conecta muy bien con el discurso de los estilos de vida, del cual también se deriva una vida positiva. En cuanto al bienestar hedónico, sustancialmente la psicología positiva ha estudiado en modo científico, también mencionaremos esta tarde, para contar que todos los meta-análisis y todas las reseñas de literatura existen, no las vamos a decir una a una, pero sí diremos que lo que nos dice la psicología positiva es que las nociones positivas, las emociones positivas, tienen un rol fundamental para nuestra salud física y mental, porque sustancialmente tienen justamente la capacidad de ampliar nuestra capacidad perceptiva y cognitiva, de extender, de ampliar nuestra perspectiva, nuestra perspectiva de vida, y pueden ser un antídoto en relación al efecto negativo, de nivel fisiológico también de las emociones negativas. Sustancialmente en estado ansioso, un estado depresivo, desde el punto de vista fisiológico, conlleva una serie de modificaciones hormonales y de parámetros neurofisiológicos en general, y las emociones positivas pueden contrastar estos efectos negativos como antídoto, justamente como antídoto, pero también son los ingredientes de la resiliencia psicológica y física, y en el curso del tiempo, dependiendo del modelo, o dependiendo del modelo, de acuerdo al modelo de Bárbara Fredrich de psicología positiva, las emociones positivas acumuladas en el tiempo construyen justamente los ingredientes principales de la resiliencia y de los recursos personales. Entonces, en una conferencia reciente de psicología positiva, uno de los principales autores, Bárbara Fredrickson, dijo justamente, ha considerado la presencia de emociones positivas como nutrientes, como vitaminas, como vitaminas para nuestro bienestar físico y mental. Es importante entonces nutrirse, cultivar las emociones positivas, nutrirse de ellas, también a través de experiencias, placenteras como la comida, como el almuerzo, la cena, para cultivar el bienestar físico y mental. Entonces, sustancialmente, una primera conexión importante entre lo que es la calidad de vida, el bienestar y también en la dieta mediterránea, el estilo de vida mediterráneo, justamente la presencia de emociones positivas. Es un modo para cultivar las emociones positivas. En lo que se refiere a la otra beta de investigación, que es el bienestar eudonómico en psicología, el crecimiento personal. Acá hay muchas formulaciones teóricas, muchas fórmulas teóricas que se han presentado, que se han descrito durante estos años en la perspectiva de la psicología positiva, pero la de Selim, la OPERMA, donde justamente la P significa placer, placer emociones positivas, la E de engagement o compromiso en actividades placenteras, la R, relaciones, relaciones interpersonales positivas, la M, de meaning, de significado de vida, y la A como accomplishment, como cumplimiento. O sea, son estilos de vida que se cumplen. Y esto, el PERMA, ha conectado muy bien el estilo de vida saludable. Y el otro modelo, el otro modelo de bienestar eudonómico, psicológico, que nosotros utilizamos en la intervención y que va a describir el profesor Rigotti, es aquel desarrollado por nuestra colega y amiga, Carol Riff, de Estados Unidos, donde sustancialmente hay seis dimensiones. Es como una torta con seis ingredientes de bienestar, que son justamente estos ingredientes. El propósito de vida, de gestión ambiental, de poder gestionar su propio estilo de vida, en las relaciones positivas, la autonomía de las elecciones personales, el crecimiento personal de mejoramiento continuo en el tiempo, y un sentido de autoestima positiva, autoaceptación. Juntos, estos ingredientes forman la receta. La receta del bienestar psicológico, del estar bien, del vivir bien. Y sustancialmente me vino una propuesta de hacer un paralelo entre los ingredientes de bienestar y el estilo de vida mediterráneo. Vale decir, el sentido de excelencia, de la calidad, de la especificidad de los elementos, es una sensación de crecimiento personal y de mejoramiento. El expertise en la preparación de la comida, en el cuidado de los detalles de la cocina, es también un sentido de ser dueño de la gestión de la comida. La degustación se conecta con la capacidad de cultivar las emociones positivas. Y el compartir de las comidas es una manera de ampliar las relaciones interpersonales. Y justamente, es lo que decía también el profesor Sofi, es justamente una prioridad, prioridad de la elección de la comida, de la valorización de las comidas y los alimentos, como valor, como una virtud a cultivar dentro de un bienestar colectivo. Hay un paralelismo, entonces, entre lo que son los ingredientes del bienestar psicológico y los ingredientes del estilo de vida mediterráneo. Fundamentalmente, de acuerdo a nuestra colega, Carol Riff, estas seis dimensiones, estos ingredientes de bienestar psicológico, están muy correlacionados uno con el otro. Y pueden estar presentes en una forma diferente, pero en perfiles individuales de bienestar. Y nosotros, los psicólogos, nos gusta mucho describir los perfiles, los perfiles del carácter, en este caso del carácter positivo, y principalmente el aspecto importante, la razón por la cual con los clínicos utilizamos este modelo de bienestar psicológico, es porque frecuentemente las personas que tienen problemas de salud mental y salud física, presentan niveles deficitarios en los seis niveles, en las seis dimensiones del bienestar. Y se han mostrado, se han mostrado factores de riesgo, justamente para salud física y para salud mental, dado los niveles bajos de estos seis niveles de bienestar psicológico. O sea, la ausencia de dimensión positiva, la ausencia de emoción positiva como factor de riesgo para enfermedades mentales y físicas. Y esos factores de riesgo los podemos conectar con lo que habló mi colega anteriormente. Por eso es tan importante hablar de bienestar psicológico, porque es una de las componentes de la condición de salud. Y porque es principalmente, porque estas seis dimensiones de bienestar psicológico están asociadas a un sentido de motivación interna, intrínseca, a estar bien, a hacerlo bien, a cuidarse y cuidar también el ambiente de la vida. Un aspecto importante, un poco para concluir esta presentación, es mostrarles en los estudios, en base a los estudios que hemos realizado, cómo las seis dimensiones del bienestar psicológico son particularmente comprometidas, están particularmente comprometidas en personas que tienen problemas alimentarios y cómo podemos intervenir sobre estos niveles de bienestar psicológico justamente a través de las intervenciones psicosociales específicas y bastante simples, intervenciones bastante simples. Entonces, el concepto de autonomia y de trabajo como componentes de la salud, la salud entendida como bienestar físico y bienestar psicológico y bienestar social. Estos tres ingredientes son los ingredientes que corresponden a los puntos de contacto con los estiles de vida saludables y que es importante cultivar principalmente desde el punto de vista de las intervenciones, como las intervenciones que realiza el profesor Rigotti y su staff. Otras definiciones de bienestar, de salud muestran, iluminan la importancia de promover una sensación de realización personal, de logro de los objetivos de vida, de estrategia de coping, de gestión del estrés en forma positiva y también de productividad en la comunidad. El estilo de vida mediterráneo en esto ofrece un camino principal, ofrece un camino útil, útil que se puede proponer también a otras regiones que no tienen este tipo de enfoque. Porque sustancialmente el estilo de vida, como decía antes, no es solamente elegir la comida, es dedicarle tiempo, dedicarle tiempo a la salud, a lo que es la salud física y también la salud social, relacional, pasar tiempo con la familia, con los amigos, este estilo de vida más relajado, la actividad física, el moverse, el usar más la bicicleta, no tener estas grandes carreteras como las que tenemos en Estados Unidos, sino que moverse más también en bicicleta, caminar, porque justamente esto, la literatura lo indica, la literatura psicológica está llena de este tipo de ejos y nos dice justamente eso. Y las últimas reflexiones, para no robarles todo el tiempo, es mostrar esta serie de estudios que muestran cómo algunas características psicológicas positivas como el optimismo, bienestar, felicidad y sentido de autoestima están conectadas, están conectadas en un modo indirecto también con la salud física y con los estilos de vida positivos, porque sustancialmente los niveles de bienestar psicológicos más elevados se relacionan con un mayor sentido de autoeficacia, de control sobre sí mismo, de control sobre las propias opciones y las propias acciones que luego llevan a comportamientos y a cuidado de la propia salud. Y es justamente la actividad física, la dieta, la adherencia, las prescripciones médicas y todo esto lleva a una disminución de los factores de riesgo y una mejoría de la salud física. Sustancialmente el compromiso de los niveles deficitarios de bienestar hay también una presencia de patologías, más patologías en el ámbito nutricional también. Esta es una reseña bibliográfica que hicimos hace algunos años atrás donde vimos cómo el compromiso del bienestar económico en las seis dimensiones, esa torta que les mostré antes, esas seis dimensiones está estrechamente correlacionado en una forma bastante directa estadísticamente hablando con la presencia de depresión, ansiedad y trastornos alimentarios. Y en particular resumo muy rápidamente lo que hemos visto en esta reseña de literatura y que los pacientes hemos visto que los pacientes con bulimia o con trastornos alimenticios tipo binge tienen un desorden sistemático en todas las dimensiones del bienestar psicológico y también tienen menos probabilidades de ser categorizados dentro de grupos población con salud mental óptima. Este es el concepto de flourishing que también apareció interior en el interior de la literatura de la psicología positiva y además hay correlaciones negativas inversas entre la presencia de un trastorno de la alimentación y los niveles de bienestar psicológico. Además varios estudios sobre individuos obesos han evidenciado menores niveles de bienestar social y de relaciones interpersonales positivas por el estigma social. Entonces todo esto es para mostrar cómo se compromete cómo qué tanto es comprometedora esta situación. Los pacientes con trastornos de alimentación ya sea bulimia o binge eating tratados con la psicoterapia eficaz que ha sido eficaz en la reducción de inducir una remisión de los síntomas de trastorno alimentario igualmente aún sin embargo no han podido ser eficaces en volver a plantear los niveles de bienestar óptimos. Entonces sustancialmente algunos autores como Romano y sus colaboradores han visto la necesidad de integrar las intervenciones que tienen que ver con la nutrición a cualquier nivel ya sea para anorexia o para un tratamiento de obesidad o cualquier otro trastorno de la alimentación integrarlos con la vuelta a organizar los niveles de bienestar una de las estrategias que puede ser esta intervención la intervención que desarrollamos en colaboración con la profesora Carol Reif donde es una intervención grupal con ocho sesiones donde se tratan las seis dimensiones de bienestar se discuten una a una se discuten con distintas actividades semanales y hemos logrado con esto determinar un incremento en las seis dimensiones de bienestar psicológico como lo pueden ver acá a la derecha de la pantalla y en un segundo estudio en el cual hicimos un seguimiento a seis meses pueden ver que los niveles de bienestar psicológico mejoran y se mantienen en el tiempo mientras que los niveles de depresión son menores ya sea post intervención como en el seguimiento todo esto para decir que es de suma importancia integrar el expertise en el ámbito médico en el ámbito de la salud física en el ámbito de la nutrición pero también integrar el ámbito del bienestar para llegar a lo que decíamos antes llegar a lo que decía también el embajador un estilo de vida sostenible sano y positivo relacionado con la salud física y con la salud mental y con esto quiero agradecerles de haberme escuchado y quedo disponible a preguntas espero no haberme pasado mucho en el tiempo muchas gracias de haberme escuchado muchas gracias doctora Ruini por su interesante perspectiva sobre la relación entre el estilo de vida mediterráneo y el bienestar psicosocial de la población aprovecho de saludar y agradecer la presencia del doctor Rafael Torres director director de la escuela de medicina de nuestra universidad que se ha incorporado también a nuestro webinar para la tercera presentación invitamos a la señora Sara Robertsi la señora Robertsi es egresada de la escuela europea de economía con especialidad en negocios internacionales ella es líder internacional en la temática de ecosistemas alimentarios trabaja con varios comités de experto de alto perfil a nivel mundial en la definición de criterios para el desarrollo de una industria alimentaria sostenible ella es fundadora del Future Food Institute cuya misión es acelerar la transición hacia un sistema alimentario más sostenible de forma estratégica y compatible con las metas de desarrollo sostenible de la ONU el tema de la presentación de Sara Robertsi será dieta mediterránea sostenibilidad sostenibilidad alimentaria y salud planetaria dejo entonces con ustedes a Sara y muchas gracias a ella por acompañarnos el día de hoy gracias 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 a todos gracias a la embajadora Batocchi gracias también a quien me precedió porque los temas que se compartieron ciertamente nos ayudan nos ayudan a ir creando el marco de la dieta mediterránea y a dar todos los valores que nosotros consideramos esenciales que han hecho de la dieta mediterránea uno de los patrimonios de la humanidad muy hermosa presentación de la doctora que nos permite entender que la alimentación debe ser considerada un nexo de nuestra sociedad porque nos conecta la salud de la persona con la salud del ecosistema que nos alberga mi presentación voy a tratar de no repetir muchas cosas que ya se dijeron y se explicaron tan claramente y ampliamente por quienes me precedieron pero quisiera detenerme en una reflexión mostrando por qué la dieta mediterránea llegó a ser un instrumento tan eficaz para dirigir las opciones de estilo de vida y lograr equilibrar lo que está bien para la persona con lo que está bien para el planeta partamos por entender cómo concebimos el alimento que es food es un instrumento potente que tenemos en nuestras manos el alimento más que cualquier otro instrumento nos permite conectarnos conectarnos con el mundo el alimento nos nutre el alimento debe ser nuestra medicina pero sobre todo quien trabaja en el alimento es quien cuida el sistema que nos alberga el alimento representa nuestra identidad nuestra cultura todas las religiones tienen conexiones con el alimento el alimento nos une el alimento es comunidad el alimento es familia el alimento es amor el alimento es cuidado y es un instrumento para cuidarnos y cuando hablamos de dieta mediterránea hay tantos elementos son muchísimos elementos que caracterizan particularmente el modo de hacer el modo de ser mediterráneo el alimento es un lenguaje pero el alimento en el sector alimentario representa el mix la mezcla de las grandes paradojas de nuestra época las más grandes paradojas de nuestra época vivimos en un contexto donde todavía tenemos millones de personas que mueren de hambre y más personas que sufren de perturbaciones de trastornos ligados a una mala nutrición o no tienen acceso a los nutrientes correctos hablamos de un tercio de los cambios climáticos y las emisiones se sufre el cambio climático y también es que lo produce es un sector donde el votar es una plaga donde desechar es una plaga que debemos resolver ahora cuando tomamos los objetivos de desarrollo sostenible el ODS empezamos a explorar todos los indicadores todos los objetivos nos damos cuenta que cuando hablamos de alimento hablamos de un instrumento hablamos de un sector que los conecta a todos entonces nos damos cuenta que tenemos un gran poder en nuestras manos ahora vamos a la dieta mediterránea porque hoy día la consideramos como un instrumento tan fuerte en un panel hoy día mismo alguien dijo dieta mediterránea debiera ser un programa de gobierno y bueno la dieta mediterránea entendida como programa de gobierno nos haría entender cuánto todo esto considerarla un estilo de vida podía ser en realidad traducido en prácticas agrícolas o en prácticas y costumbres que nos permitirían dejar espacio a los mercados comer a kilómetro cero comer estacional prácticas positivas que nos harían bien para la salud y seguramente harían bien también en el impacto ambiental todo esto no sucede por casualidad porque la dieta mediterránea nace en un contexto geográfico extremadamente rico hasta esta mañana en Kazajistán hablábamos con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Agricultura de Kazajistán hablaba de los problemas que están enfrentando decía sí Kazajistán está perdiendo biodiversidad de sus propios suelos degradados cada día se degradan más tenemos problemas de recursos y hablamos del país del mundo que exporta la mayor cantidad de cereales de todo el mundo y ahí estábamos nosotros hablando de dieta mediterránea hablando de dieta mediterránea hablamos de la cantidad de biodiversidad que existe en nuestros territorios del valor que tiene el suelo de la vida del suelo de cómo nuestros agricultores en Chilento en Calabria en Sicilia trabajan para llevar adelante la dieta mediterránea en todas sus dimensiones cuidando el ecosistema y en esto nos dimos cuenta que nosotros somos realmente la cuna la cuna de las prácticas que permitieron que 2.500 años después o 50.000 años después nuestro territorio todavía hoy sea uno de los territorios del mundo con el número más alto de biodiversidad y todo esto ciertamente se traduce en lo que para nosotros es la dieta mediterránea pero veamos la historia en este momento nosotros hablamos de un área geográfica en este caso yo hablo de Chilento Chilento fue identificado como la comunidad emblemática que representa a Italia dentro del network de las comunidades emblemáticas de la UNESCO que representan la dieta mediterránea y esta área geográfica ve las grutas de Camerota a pocos kilómetros donde apareció el Homo Sapiens y el nombre de Nendental se encontraron momento crucial para la evolución del ser humano hace 50.000 años y luego corremos un poco más en la historia y hablamos de los filósofos Parménides Zenone Beliso la escuela eleática que Elea Belia en 2.500 años atrás comenzó a concebir en un discurso que ponía en equilibrio al hombre y a la naturaleza filósofos que eran también doctores que curaban el espíritu y curaban el bienestar del cuerpo un área geográfica donde de ahí algunos siglos después nace la escuela médica salernitana que nos enseña una manera distinta de pensar en la medicina más orientada a la prevención nace no del conocimiento del ser humano único sino que del conocimiento que viene del Mediterráneo griegos latinos hebreos juntos siempre en el mismo territorio hacemos otro salto muy veloz en la historia el doctor Soffich habló de esto dijo que Margaret Hans y el doctor Kanzel hablan de muchos lugares del sur de Italia y empiezan a desarrollar este conocimiento esta conciencia y publican uno de los pilares de nuestros días en respecto al conocimiento sobre la dieta mediterránea como argumento como tema toda esta estratificación de conciencias que se fue creando en los siglos hacen posible que hoy podamos ver la dieta mediterránea como un estilo de vida correcto para nuestra salud y nos sentimos orgullosos de eso cuando hablamos de objetivos de sostenibles y dieta mediterránea vemos cómo se conectan los puntos por todos los temas que se han evidenciado es un instrumento muy eficaz para enfrentar lo que son nuestras costumbres y el impacto sobre nuestra salud ciertamente pero hay muchos otros ingredientes que la profesora Salvini también mostró ingredientes que hacen que nuestros pueblos sean considerados los pueblos más longevos del mundo ingredientes que no tienen que ver con los ingredientes que comemos son prácticas el conocimiento la actividad física la celebración de las tradiciones comer juntos comer estacional evitar el desecho porque las abuelitas las nonnas no votaban nada la convivencia la convivencia como elemento fundacional de la socialización en nuestras áreas geográficas y vemos que obviamente la dieta mediterránea como se promovía ampliamente por tantas organizaciones fue considerada como una de las costumbres alimenticias que logran poner en equilibrio lo que es bueno para la salud del hombre y lo que es bueno para la salud del planeta y por qué subrayo tanto el beneficio que podemos tener nosotros de todo esto hoy en día muchos nos dicen qué suerte tienen en Italia que tienen tanta biodiversidad cómo tienen suerte ustedes pero esta suerte esta dieta mediterránea es el fruto de siglos y siglos de práctica y esto quiere decir que la dieta mediterránea como la concebimos nosotros no debe ser entendida como una lista de ingredientes ni la dieta que te da el doctor debe ser concebida como un modo un modo de vivir un modo de vivir no solamente como vivimos en familia sino que la vida junto al ecosistema el cuidado del suelo el cuidado de los recursos que tenemos la protección de la biodiversidad pero al cuidar el suelo tal vez implementando prácticas regenerativas estamos cuidando también todo el ecosistema estamos cuidando la riqueza de nuestro ecosistema y no por casualidad en el mismo lugar nació el primer biodistrito del mundo el más alto número de agricultores bioregenerativos el parque más alto de biodiversidad y acá pueden ver otros números que nos permiten entender cómo adoptar buenas prácticas en los siglos ha permitido llevar a esta riqueza en el territorio hoy la dieta mediterránea es un patrimonio de la humanidad obviamente nosotros lo concebimos como un alto patrimonio pero es poco valorado debemos decir un patrimonio que nos permite hablar de Italia en el mundo a través de estas prácticas loables que son hoy día prioridad se habla mucho de transición ecológica pero la primera transición que debemos llevar a cabo es nuestra transición la transición cultural cómo comemos cómo nos alimentamos es crucial estamos hablando de una cuenca con una riqueza enorme que para nosotros es un puente cultural entonces el punto de fundir de difundir la dieta mediterránea es hablar de cultura cuando hablamos de alimentos y es algo esencial no podemos eso sobrevalorarlo es el ícono de la dieta mediterránea que hoy día representa áreas de nuestro país que ven el número más alto de niños con problemas de obesidad y esta es la razón por la cual el trabajo que están haciendo es tan importante porque lo que emerge que la educación la capacitación hoy en día es esencial hay que iniciar por las escuelas por las familias hay que partir por la manera como nos alimentamos y esto es lo que está haciendo nuestro instituto y todo esto lo hicimos partiendo con un trabajo que empezamos a realizar hace algunos años con la FAO cuando se desarrollaron los objetivos de desarrollo sostenible los ODS donde empezamos a rediseñar el mapa de cómo concebimos el alimento cómo concebimos el alimento debe transformarse en un instrumento para hacer diplomacia diplomacia que tiene que cuidar de los ciudadanos y de los ecosistemas en que ellos viven poniendo al centro el alimento y poner el alimento al centro con la dieta mediterránea es el marco perfecto termino acá simplemente invitándolos a todos y recordándome también a mí misma que cada vez que nos encontramos en una mesa lo que hacemos es celebrar nuestro pasado nuestras tradiciones nuestra identidad nuestra cultura manifestarlo compartirlo con aquellos que comparten la comida con nosotros comer juntos cocinar juntos es una práctica que debemos difundir y mantener y cada opción cada opción que hacemos cada elección nos conecta con nuestro futuro por eso es tan importante reflexionar sobre aquello que comemos y compartir con las otras personas comprometerlos a ellos a tener este mismo enfoque y la dieta mediterránea sin duda es un instrumento perfecto porque es un caso muy práctico que nos permite demostrarlo con hechos y los beneficios se demuestran con hechos y la ciencia en esto es fundamental entonces muchas gracias mil gracias a quien me precedió y a quien hablará después de mí que nos ayuda a difundirlo con datos atendibles muchas gracias señora Roersi por su presentación sobre el beneficio de la dieta mediterránea para la salud de nuestro planeta finalmente la cuarta exposición está a cargo del chef Nicolò Giacometti el chef Giacometti nació y se crió en Milán Italia pero vive en Chile desde el año 2014 donde fundó su emprendimiento La Bona Forchetta con este emprendimiento él busca difundir la cocina italiana tradicional dictando clases de cocina cursos charlas y ofreciendo servicios culinarios Nicolò colabora frecuentemente con la Embajada de Italia el Instituto Italiano de Cultura en Santiago y varias otras instituciones el día de hoy el chef Giacometti nos hablará sobre la relevancia de la gastronomía en la dieta mediterránea adelante chef Nicolò Buenas tardes a todos los editoras bueno estoy algo atemorizado para todos los académicos que hablaron antes pero no podía no estar una parte más gastronómica en un webinar que habla de dieta mediterránea así que les voy mostrando un poco mi visión de la cocina italiana y la gastronomía ¿se ve? sí se ve bien perfecto entonces mi trabajo en Chile un poco con el desafío de difundir la dieta mediterránea y la cultura gastronomía y la cultura gastronómica italiana empiezo esta presentación solo mostrando una de las bases de la cocina italiana el libro La Sciencia en Cucina y el arte de mangiar bien que es un libro publicado en 1991 por Pellegrina Artusi que recopiló varias de las recetas tradicionales italianas y básicamente es la biblia de la cocina italiana moderna a partir de esto la cocina italiana ya existía hace tiempo pero a partir de esto se fundó la cocina italiana moderna como la conocemos hoy día ¿alguna nota sobre la cocina italiana? bueno la cocina italiana se desarrolla como les estaba diciendo a través de los siglos nace de la cocina de los pueblos originarios que existían en la península italiana no solamente eso es muy diferenciada y hay mucha como decía la panelista anterior es muy diferenciada cada región tiene platos típicos y se mueven de 60 kilómetros de una ciudad a otra de una región a otra la diferencia en productos en platos es grandísima pero se contamina también con de platos con pueblos y cultura que atravesaron nuestra península eso porque Italia está justo en el medio y siempre en los siglos de historia fue dentro de una vía de ingreso hacia Europa del Norte entonces hubo varios pueblos le hago algunos ejemplos por ejemplo si viajamos a la isla de Sicilia en el sur de Italia se encuentran recetas muy típicas sicilianas actualmente pero hechas con cuscuz que es claramente un recuerdo de la dominación árabe en esa isla si vamos en el norte de Italia se encuentran más recetas con recuerdo de la cocina de Alemania y Austria ¿por qué? porque desde ahí en Nápoles hay mucho recuerdo de cocina española y francesa por la dominación de estos países sobre ese sector italiano es una cocina sencilla pocos ingredientes muy difícil encontrar en cocina italiana platos y recetas que lleven más de 4 o 5 ingredientes y utiliza productos de alta calidad Italia tiene más de 300 productos con sello de OPEO y EPE y eso es una característica bien marcada de nuestra cocina bueno acá quería solo para quien quizás no lo conoce armar un poco el almuerzo clásico a la italiana o la cena clásica a la italiana de los días de fiesta no comemos todos los días así pero en los días de fiesta el domingo la familia se reúne en la mesa comiendo tres platos eso no lo digo porque hay que hacerlo todo el día pero esa parte de la dieta italiana del compartir con la pierna bajo la mesa creo que es una de las partes más importantes de los principios de la dieta italiana del compartir en familia entonces ese tiempo pasado en familia cocinando y comiendo es algo que quería destacar bueno la dieta mediterránea ya hablaron mucho mucho mejor que yo los panelistas anteriores eso ni lo voy diciendo es un modelo ni expresional inspirado en la costumbre alimenticia de vida de los países de los países de los medios de la región privilegia cereales y verduras ese es un punto agua lo escribí y podría escribir también vino cinto eso lo escribí con particular referencia a Chile porque en Chile es muy difícil encontrar agua en la mesa entonces puse como bebida agua para destacar ese punto que puede ser un punto un poco problemático para implementar la dieta mediterránea en Chile y utiliza la setia de oliva extra virgen como grata principal para para sustituir mediterránea patrimonio de la humanidad y acá también dice destacar algunos puntos simple como lo decía antes porque la receta son con pocos ingredientes sencillos democrática y este también otro punto a destacar para la realidad chilena porque utiliza ingredientes de bajo costo entonces puede traspasar las clases sociales es convivial o sea el momento del compartir en familia y del cocinar en familia es algo fundamental de la dieta mediterránea saludable no voy a hacer comentarios sobre esto buena para el medio ambiente esto también porque utilizando poca carne y más vegetales y legumbres o cereales se ahorra mucha energía y transversal eso une los pueblos la cultura es una dieta buena para los veganos para los vegetarianos para los carnívoros para los pesívoros y todo eso y además une los pueblos y es algo que como cocinero me encanta porque la dieta mediterránea hay la dieta mediterránea a la italiana pero de igual forma hay la dieta mediterránea al estilo marroquí al estilo de la región sur de Francia del estilo español del estilo de Grecia entonces por eso une los pueblos en un momento en el cual los pueblos intentan como alejarse la dieta mediterránea sigue siendo un punto de encuentro y no es solo comida sino que es de verdad todo lo que está alrededor de la mesa y que sigue una persona por todo el día ahora lo que yo veo como cocinero italiano en Chile de aspecto positivo y negativo para implementar una posible dieta mediterránea en Chile seguramente los aspectos favorables son la gran disponibilidad y la gran producción de fruta y verdura fresca y productos similares la producción de excelente sobre todo en el último año aceite de oliva extra virgen la expansión de muchos productos pescheros que en cuenta lo que son en Italia que Chile es uno de los más grandes productores de varios productos por ejemplo los erizos la cholga y todo eso la costumbre cultural en Chile de utilizar legumbres es algo que está bien intrínseco en las familias así que no es difícil ofrecer legumbres a la persona y lo que veo como más difícil es el general cambio cultural en varios aspectos primero en el aspecto como le decía antes por ejemplo de arbebido este es un aspecto que como cocinero en Italia me hace mucho no sé cómo se dice pero me toma mucho la atención porque el utilizo excesivo de bebida y que siempre haya bebida en la mesa y no agua mucha agua es un punto de cambio y el otro tema como cocinero pero como italiano en Chile que noto difícil es la costumbre de la once para lo italiano en Chile se utiliza mucho la once que es como una merienda que no 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 prese la posibilidad de cocinar en familia ni de compartir en familia toda la noche entonces creo que este momento es algo que habría que a mí me hace falta como cocinero como persona que vive en Chile este momento en el cual una familia se reúne en la casa cocina en la noche la mamá dice a tavola vengan a la mesa y se come todo junto ese es un punto que yo veo como bastante problemático y bueno ahí básicamente mi visión de la dieta mediterránea hecha en pequeños minutos acá le había solo puesto alguna de los productos emblemáticos italianos para ver la biodiversidad de los productos y de las recetas y por ejemplo los diferentes formatos de pasta los diferentes salsas para pasta los diferentes quesos y los diferentes panes que se producen en Italia ¿por qué pongo eso? porque el otro punto para mí mejorable en la producción gastronómica chilena es que el Chile es un país muy muy grande con temporada muy diferente entre el norte el sur y el centro y la cocina chilena es muy estandarizada o sea se come casi lo mismo a los 4.000 kilómetros en el norte y en el sur y eso creo que puede hacer algo interesante como favorecer la estacionalidad y los productos más locales en cada región es básicamente muchas gracias muchas gracias al chef Giacometti por su presentación sobre los aspectos culinarios de la dieta mediterránea antes de terminar esta parte quisiera compartir los saludos del público dirigidos a la embajada italiana y a todos nuestros invitados que nos acompañan desde Italia a continuación iniciaremos la sesión de preguntas de la audiencia para nuestros expositores que han ido llegando a través del chat de este webinar vamos aquí yo las voy a ver aquí tengo una pregunta para la doctora Ruini de Cristian Faundes dice ¿el bienestar psicológico tiene un nivel fijo o se puede mejorar con estrategias validadas científicamente por ejemplo? Una pregunta muy interesante ¿el bienestar psicológico puede tener un nivel bastante estable en el tiempo? También dependiendo de las fases de la vida por ejemplo perfiles de crecimiento personal durante la juventud objetivos de vida muy elevados pero ya cuando se llega a la edad más anciana más adelante en el tiempo pueden haber niveles más elevados de autoaceptación de autoestima también en el sentido de realización personal yo diría que diferente de las emociones positivas o placer degustar una buena comida que es un momento es un momento que termina es importante pero es un momento que pasa el bienestar psicológico la autonomía más bien queda estable en el tiempo sin embargo también hay noticias malas con respecto a esto porque de hecho alguien que parte con niveles de bienestar más bajos tiende a permanecer así tiende a permanecer en estos niveles deficitarios de bienestar y entonces es importante a través de varias intervenciones es importante estas intervenciones que hemos trabajado con la profesora Riff con otros colegas de la Universidad de Boloña que estamos colaborando también con el profesor Rigotti es importante usar estos sistemas para ayudar a estas personas a incrementar sus niveles de bienestar es posible modificarlo pero hay que trabajar hay que hacer trabajo psicológico y trabajo sobre el estilo de vida de las personas muchas gracias doctora Ruini por su respuesta en la misma línea hay otra pregunta para usted que dice lo siguiente ¿existe evidencia de que la promoción del bienestar psicológico facilita la adherencia a mejores estilos de vida saludables? Sí, sí hay muchísimas eso no vuelvo Sí, sí claro no quería alargarme mucho no quería alargarme contándoles tantos datos científicos pero sí hay muchos estudios que se han llevado a cabo a nivel internacional principalmente el estudio MIRUS Midlife en Estados Unidos de la profesora Carol Reef un estudio muy importante que salió en el 2019 que pone a la luz por ejemplo lo que respecta a la actividad física la actividad física no en el sentido atlético no en el sentido profesional una actividad física moderada tal como la aconseja el estilo de vida mediterráneo sano principalmente es algo elegido en los niveles más elevados de bienestar las personas que parten con un nivel elevado de bienestar autonómico un nivel de autoestima o de objetivo de vida de alcanzar son aquellos que más probablemente iniciarán y mantendrán una adherencia por ejemplo adherencia a una actividad física moderada y constante en el tiempo esto es solo un ejemplo pero lo mismo vale también para la adherencia adherencia al screening médico que prescriben que prescriben los médicos o incluso un estilo de vida más saludable en el sentido de tener menos menos riesgo menos riesgos de extremos extremos alcohólicos u otro tipo de extremos entonces el nivel de bienestar más elevado tiene el efecto de motivación motivación al cuidado de sí mismo y esta es la parte importante muchas gracias Kiara por aquí encontré unas preguntas para el doctor Sofi preguntan en el chat ¿el factor económico influye en el abandono del patrón mediterráneo en los países de Europa? Sí en realidad el factor económico tiene un efecto en realidad tiene un efecto en la disminución de la adherencia a la dieta mediterránea lo vemos en Italia y lo vemos de una forma importante porque hay un trend una tendencia de empeoramiento de la dieta mediterránea justamente en los países del sur de Europa que son aquellos que tienen el índice económico más bajo y es un poco una paradoja si ustedes lo piensan bien porque la dieta mediterránea nació como estilo de vida alimenticio pobre un estilo de vida pobre pero actualmente la costumbre las costumbres de vida también tienen mucha relación con un asunto económico que hay que tomar en cuenta Muchas gracias doctor aquí hay una pregunta para la doctora Sara dice que si su organización tiene contacto o colaboración con países que no se consideran totalmente mediterráneos y si ve posible adoptar esa dieta en aquellos países o zonas de Chile que no cumplen con los criterios por ejemplo es una bellísima demanda la pregunta es muy linda muy hermosa en realidad es lo que estamos tratando de hacer es eso lo que estamos tratando de hacer ver como la dieta mediterránea como estilo de vida y como práctica de costumbres que se pueden implementar recientemente nuestro país recibió el summit de los G20 la cumbre de los G20 y la FAO junto con nuestro ministerio de asuntos exteriores de relaciones exteriores anunció la iniciativa de la Food Coalition y me gusta hablar de esto porque justamente nuestro país anunció una Food Coalition que compromete algunos países entre aquellos Irak por ejemplo que obviamente no están en el Mediterráneo no están en el Mediterráneo pero estamos trabajando con ellos para reforzar las las vetas productivas que son parte de la dieta mediterránea entonces es justamente importante evidenciar este hecho que trabajamos con otros países y estamos tratando de difundirlo lo más posible muchas gracias Sara aquí hay un comentario de la doctora Salesa Barja que agradece por las excelentes presentaciones menciona que en la Universidad Católica de Chile hemos implementado una alimentación de estilo mediterráneo para niños de 2 a 4 años en los jardines infantiles ¿cómo se podría estimular o cómo se estimula en Italia la dieta mediterránea en la niñez? esta no sé quién quiere tomar la palabra Magari ¿puedo contar un poquito de nuestra experiencia? yo les puedo contar un poquito de nuestra experiencia porque de hecho comenzamos a trabajar mucho en la escuela a nivel escolar y ahora justamente ahora que nuestro ministerio lanzó una serie de iniciativas para la transición ecológica en la didáctica digamos en la parte escolar y nosotros llevamos un modelo que lleva la dieta mediterránea a los programas escolares para nosotros es un instrumento para hablar de alimento de costumbres alimentarias en otras materias también porque hablar de dieta mediterránea nos permite conectarnos con historia con geografía con ciencia con filosofía por lo tanto se transforma en un instrumento práctico para hablar de objetivos de desarrollo sostenible los 2DS con algo muy concreto que es parte de lo cotidiano para nosotros y puede ser producido en un plato de comida entonces esto es algo que nosotros estamos experimentando lo estamos haciendo con distintas escuelas el año pasado trabajamos con 20.000 jóvenes en estos temas muchas gracias por la respuesta aquí hay otra pregunta pero es para los médicos que están presentes también en el webinar respecto a qué podrían decir sobre la costumbre chilena de tomar 11 en alusión a la dieta mediterránea doctor Rigotti quiere tomar la palabra probablemente es una de las tradiciones que no contribuyen significativamente a la salud nuestra por el tipo de alimentación y los tipos de alimentos que consumimos en nuestras típicas 11 comidas y yo creo que ahí como lo dijo el chef Nicolò Giacometti ahí hay deficiencia grande y que requiere reeducación y no solamente de los alimentos sino que probablemente de cómo uno vive esa última comida del día cómo la quiere vivir en familia preparando comida sabemos que el tiempo nos complica pero debiéramos hacer un esfuerzo mayor en poder solucionar ese problema que yo creo que es real de cómo comemos a esas 11 comidas que no son tan saludables Bárbara yo no sé si Bárbara que es nuestra nutricionista también puede mirarlo de la perspectiva más de nutricionista y cómo aconsejar a los pacientes gracias doctor Rigotti bueno complementando un poco la pregunta que es una muy buena pregunta quiero mencionarles que hay un estudio que se hizo en nuestro país justamente analizando cuál era el efecto de la 11 en los chilenos y fue bastante interesante ya que las personas que toman 11 en vez de comer comida en el fondo las personas en Chile básicamente deciden tomar 11 o comer comida es poco frecuente que las personas tomen 11 y coman comida bueno estas personas que toman 11 tienen más exceso de peso que las personas que comen comida entonces desde el punto de vista de la propuesta de dieta mediterránea yo creo que sería interesante que esta 11 que es tan tradicional ojalá podamos tratar de mediterranizarla un poco incluyendo alimentos que sean parte de esta canasta así que no hay que romper la tradición sino que también hay que reinventarla gracias Bárbara aquí un par de preguntas más antes de ir terminando esta sección aquí dice en Italia hay variación entre los adultos y niños en el consumo de aceite de oliva en la dieta porque me parece que en Chile los niños no son muy adeptos a consumir aceite de oliva una pregunta que a lo mejor podría responderla el chef a lo mejor no sé si tienen conocimiento al respecto tengo conocimiento por mi hijo primero el aceite de oliva es utilizado desde la primera edad en Italia y sé que en Chile muchos médicos no sé si los que están acá les aconsejan el uso de aceite de oliva aconsejando otro aceite en la dieta de los recién nacidos o sea de los recién nacidos desde que empiecen el comer claramente hay una diferencia en gramos por personas entre adultos y niños pero seguramente el aceite de oliva es la grasa la grasa principal que se le da a los niños en Italia gracias Nicolo una pregunta también respecto respecto a la dieta como chef ¿qué puede decir sobre la calidad de los alimentos chilenos de tipo mediterráneo? entonces la calidad de la materia prima es buena yo lo encuentro en Chile donde habría que trabajar un poco más en la variedad de los productos o sea hay muy poca variedad por cada producto los tomates son más o menos toda la misma calidad de los tomates que los zapatos italianos entonces como calidad son calidad desafortunadamente Chile exporta mucho entonces la mayoría de los productos buenos se van exportados y preguntan lo que no es posible de exportarlos entonces eso seguramente es otro tema que habría que hablar con más economistas que con cocineros encontrar producto chiquito hay que ir a buscar los productos específicos hay que ir a buscar con la cenaza o con la pinta muchas gracias Nicoló eso también podemos conversarlo después más adelante en la mesa redonda y bueno ya estamos completando el tiempo reservado para las preguntas relacionadas con la primera parte de este evento agradecemos sinceramente la participación y el apoyo de todos los invitados internacionales así como el interés de la audiencia a continuación comenzaremos con la segunda parte de este webinar que está enfocado en la investigación y la aplicación de los principios y prácticas de la dieta mediterránea y del bienestar psicológico en Chile les recuerdo nuevamente que todas las preguntas deben ser enviadas a través del chat de la sección preguntas y respuestas asociadas a la plataforma de este evento y en este caso serán formuladas durante la mesa redonda que tendremos al final de este webinar partiremos de esta sección con la presentación de la doctora Mariana Calzada la doctora Calzada es médico especialista en medicina interna y posee un posgrado en nutrición clínica de la Universidad de Buenos Aires actualmente la doctora Calzada es académica del departamento de nutrición diabetes y metabolismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile trabaja en el área de soporte nutricional y participa activamente en una línea de investigación sobre dieta mediterránea aplicada a nuestro país el tema de la presentación de la doctora Calzada será el proyecto Chile Med una intervención con dieta mediterránea y bienestar psicológico en Chile dejo con ustedes a la doctora Calzada doctora Calzada Mariana está en silencio vamos de vuelta ahora sí buenas tardes a todos disculpen tenía el micrófono en silencio el objeto de mi presentación es mostrarles un poquito nuestro estudio de Chile Med sobre dieta mediterránea e intervención de bienestar psicológico para el tratamiento del síndrome metabólico en Chile entonces como podremos ver las enfermedades crónicas no transvisibles como ser la diabetes los problemas cardiovasculares y el cáncer son la primera causa de morbi-mortalidad a nivel mundial y como podemos ver en el gráfico la tendencia ha sido en aumento de la prevalencia de estas enfermedades en los últimos 30 años afectando tanto a los países de bajo, medio y altos ingresos por igual y se espera que en los próximos 10 años continúe aumentando la prevalencia de las enfermedades crónicas y entonces si buscamos cuál es el factor de riesgo para que estas enfermedades crónicas no transvisibles aparezcan encontraremos que el síndrome metabólico es ese factor de riesgo ¿y por qué hablamos del síndrome metabólico? porque está básicamente caracterizado por la presencia de hiperglicemia alteración en los lípidos en sangre hiperglicemia tromofilia esteatepatitis no alcohólica un grado de inflamación e hipertensión arterial lo cual conduce a la aparición de diferentes enfermedades como ser la estiatosis hepática el cáncer de hígado la diabetes tipo 2 el síndrome de ovario periquístico las enfermedades cardiovasculares la hipertensión arterial el reflujo gastroesofágico la incontinencia urinaria las enfermedades articulares degenerativas y las apneas obstructivas del sueño entre otras y esto causa baja calidad de vida en los pacientes y por supuesto eleva la morbid mortalidad de los mismos y si analizamos la prevalencia del síndrome metabólico en Chile veremos que entre el 2016 y el 2017 teníamos un 40% de la población con síndrome metabólico y actualmente creemos que este número va en ascenso ¿y cómo diagnosticamos el síndrome metabólico? bueno de estos 5 criterios al menos tendremos que tener 3 presentes para poder realizar el diagnóstico y cuando hablamos de los criterios hablamos de presentar triglicéridos en sangre elevados o una glicemia elevada en sangre presentar aumento de la circunferencia de la cintura abdominal tener la presión arterial elevada o tener el colesterol HDL disminuido y entonces veremos que hay determinantes etiopatogénicos de estas enfermedades crónicas no transmisibles como ser la falta de actividad física el consumo de tabaco algunos factores psicosociales y por supuesto una dieta no saludable entonces la pregunta es ¿cómo revertimos estos determinantes de factores de riesgo? sobre todo a nivel alimentario entonces nuestra propuesta es utilizar la dieta mediterránea ya que la misma presenta un estilo de vida saludable globalmente conocido y científicamente validado para la reducción de los factores de riesgo del síndrome metabólico y como dijeron otros expositores previamente esta dieta mediterránea se basa no solamente en el alto consumo de frutas y verduras sino también en los cereales preferentemente integrales el consumo de aceite de oliva de nueces de semillas con carnes con bajo contenido de grasa saturada aumento del consumo de agua y la disminución del consumo de carnes rojas de dulces y sobre todo de carnes con alto contenido de grasa por otro lado también es importante que como hablamos de un estilo de vida hablamos de tener una actividad física de forma regular tener un descanso adecuado presentar esta asociabilidad y también realizar estas actividades culinarias en conjunto por otro lado también estos productos tienen que ser localmente conseguidos y sobre todo tener una buena digamos ser eco-friendly tener una buena impacto a nivel medioambiental y entonces según los expertos en nutrición y líderes en opinión de Estados Unidos en el último reporte del 2021 veremos que en el ranking general de las dietas que tienen mayor impacto en el manejo de las enfermedades crónicas no transmisibles encontraremos que la dieta mediterránea se encuentra en el primer lugar seguida por la dieta DASH y tercero por la dieta flexitariana sobre todo basados en criterios de adherencia de capacidad de reducción de peso a corto y largo plazo de seguridad y potencial acto de prevenir y controlar enfermedades crónicas como la diabetes y la enfermedad cardiovascular y entonces la pregunta es ¿por qué una dieta mediterránea en Chile? bueno porque es una oportunidad de hacer una promoción nacional de la salud ya que nosotros presentamos en la región central del país un clima mediterráneo que está comprendido a través de 100 kilómetros de ancho y compromete más de 1000 kilómetros en dirección de norte a sur por otra parte aproximadamente el 90% de las exportaciones anuales de Chile encajan en una canasta de alimentos compuesta por productos relacionados con la dieta mediterránea y en este estudio del 2016 donde analizamos cuál era la adherencia de la dieta mediterránea en Chile encontramos que solamente un 4% de los adolescentes tenían una alimentación saludable y en lugar de los adultos que presentaban solamente un 11% de la adherencia por lo cual estamos viendo que la alimentación a nivel poblacional se comprende sobre todo de un patrón no saludable o un patrón internet entonces nuestro modelo de trabajo para el manejo de estas enfermedades crónicas transmisibles en Chile es justamente combinar la dieta mediterránea con el bienestar psicológico para promover la salud y prevenir las condiciones de riesgo y las enfermedades crónicas entonces si analizamos el caso de Chile veremos de que la cocina chilena cumple principios gastronómicos y nutricionales de la dieta mediterránea entonces presenta una aceptabilidad cultural por otro lado como mencioné previamente la región central de Chile produce alimentos típicos de la dieta mediterránea es asequible ya que la dieta mediterránea puede tener bajos costos alimentarios y energéticos diarios también provoca un bajo impacto ambiental ya que la dieta mediterránea deja una baja huella de carbono y de agua y utiliza menos terreno y energía y además presenta un patrón de alimentación saludable entonces aquí les presento nuestro proyecto FONTESID cuyo título es el diseño la implementación y la evaluación prospectiva de intervención basada en la dieta mediterránea y la teoría del bienestar psicológico para revertir el síndrome metabólico una condición de riesgo de enfermedad crónica altamente prevalente en Chile y el objetivo de nuestros estudios es diseñar una intervención basada en una teoría de bienestar psicológico y por otro lado refinar y adaptar el patrón de dieta mediterránea a nuestro contexto local también determinar si esta intervención de bienestar psicológico facilita tanto el inicio como la adherencia a largo plazo de un patrón de dieta mediterránea y por último establecer si la dieta mediterránea en asociación con una promoción del bienestar psicológico versus una dieta baja en grasa facilita la reversión del síndrome metabólico entonces como plan general de nuestro trabajo está dividido en dos fases a mediados de este año hemos completado la primera fase que fue el diseño de la intervención de bienestar psicológico y el diseño de la dieta mediterránea en lo cual nos hemos puesto a trabajar en grupos focales sobre el diseño de la intervención de bienestar como la dieta mediterránea obviamente adaptado al bienestar psicológico y a la conceptualización de nuestro país y actualmente nos encontramos cursando la segunda fase de nuestro estudio que es el ensayo clínico aleatorizado donde estamos reclutando voluntarios los cuales van a ser divididos en tres ramas de pacientes una rama de pacientes recibirá una dieta baja en grasa otro grupo de pacientes recibirá una dieta mediterránea y un tercer grupo de pacientes recibirá una dieta mediterránea más una intervención de bienestar psicológico y actualmente llevamos entrevistados 135 pacientes de los cuales 56 han sido excluidos y 9 se encuentran en evaluación activa y ya tenemos en este momento en nuestro trabajo 24 pacientes recibiendo dieta mediterránea 26 pacientes recibiendo dieta mediterránea más una intervención de bienestar psicológico y 20 pacientes recibiendo una dieta baja en grasa y nuestro objetivo es tener en cada equipo de trabajo aproximadamente 113 pacientes así que seguimos reclutando y como conclusión final veremos que la dieta mediterránea es una valiosa herencia cultural que representa mucho más que una simple pauta nutricional sabrosa y saludable es un estilo de vida equilibrado e integral que no solo recoge recetas y formas de cocinar sino también celebraciones costumbres productos típicos y actividades humanas diversas que promueven el bienestar psicosocial y el objetivo de nuestro estudio es básicamente integrar estos conocimientos de nutrición y de bienestar psicológico con el objeto de mejorar la salud y prevenir enfermedades crónicas no transmisibles en Chile mediante un estilo de alimentación y de vida sustentable bueno aquí les presento a nuestro equipo de investigación liderado por el doctor Rigotti tenemos un equipo multidisciplinario donde contamos con ingenieros con doctores en ciencias médicas con psicólogos con docentes y con nutricionistas también contamos con investigadoras nutricionistas y doctores magísteres en nutrición y estudiantes de medicina de pregrado también contamos con colaboradores internacionales como Carol Riff de la Universidad de Wisconsin y Chiara Ruini de la Universidad de Bologna Italia además tenemos un acuerdo de colaboración entre la Embajada de Italia y la Pontificia Universidad Católica de Chile gracias al embajador Mauro Batocchi y a nuestro rector el doctor Ignacio Sánchez Díaz y por último le quiero agradecer a todos los patrocinadores que nos han colaborado dándonos muestras para incentivar a los pacientes a participar en nuestro estudio tanto el consorcio lechero como Nestlé y Colun brindándonos leche descremada que es lo que le estamos dando a nuestros pacientes en la rama de dieta baja en grasa a Terra Mater por darnos el aceite de oliva que le estamos entregando a nuestros pacientes que entran en las dietas mediterráneas y a Agro Super que nos brindará el pollo y el salmón para nuestra segunda fase del proyecto y por supuesto a Fontesit muchísimas gracias muchas gracias doctora Calzada por su presentación sobre la aplicación de la dieta mediterránea y la teoría del bienestar psicológico en pacientes chilenos considerando la alta prevalencia de enfermedades crónicas en nuestro país como parte final de este webinar tendremos a continuación una mesa redonda de discusión sobre la difusión y la implementación de la dieta mediterránea y los conceptos de bienestar psicológico en Chile esta conversación será moderada por el doctor Atilio Rigotti así que cedo la palabra al doctor Rigotti adelante muchas gracias gracias doctora Bergkowitz bueno vamos a partir esta mesa redonda y después de todos los antecedentes que ya se revisaron en la primera parte del webinar y la presentación del proyecto ChileMED que acaba de hacer la doctora Calzada la idea de esta mesa redonda es conversar sobre las posibles estrategias de difusión la implementación y la aplicación más vasiva de la alimentación mediterránea y del estilo de vida asociado en nuestro país y la justificación de hacer este esfuerzo digamos y de esta discusión y eventualmente llevarlo afuera de la academia y llevarlo eventualmente a aplicaciones públicas masivas digamos derivan del entorno agropecuario de la región central de Chile y de la pesca a lo largo de nuestra extensa costa que nos produce nos genera todos los alimentos que forman parte de una cadena alimentaria mediterránea aunque estemos fuera del Mediterráneo por otro lado está el tema de la cultura culinaria tradicional chilena que muchos de los principios gastronómicos y las preparaciones cumplen con criterios que están alineados con las preparaciones de los países mediterráneos y en tercer lugar por los beneficios que tiene desde la salud humana y hasta el medio ambiente como ya lo hemos visto en las presentaciones previos además de las preguntas y de la conversación que tengamos entre los participantes de la mesa redonda acogeremos las preguntas y las inquietudes que la audiencia nos haga llegar a través del chat y ahí yo voy a estar revisando y Loli también si me puedes ayudar para poder recibir esas preguntas y transmitirlas a nuestros participantes a continuación quiero presentar a los participantes de esta mesa redonda quienes desde sus diferentes contextos nos aportarán interesantes visiones y experiencias sobre los temas que hemos analizado hasta ahora en primer lugar presento a Bárbara Samit Bárbara Samit es nutricionista y magíster en nutrición y es investigadora coordinadora de la intervención nutricional del estudio Chile Medo Andrea von Schulzendorf es profesora y magíster en neurociencias aplicadas a la educación y con formación en psicología positiva y es la investigadora coordinadora de la intervención psicológica de nuestro estudio además nos acompaña gentilmente Máximo Turato astrónomo y agregado científico de la embajada de Italia en Chile también está presente Alfredo Schiapacase empresario y gerente general de Terramater empresa que nos ha apoyado con una generosa donación de aceite de oliva para los pacientes que están participando en este proyecto y finalmente también está presente en esta mesa la doctora Calzada médico investigadora de Chile Medi que ya fue presentada previamente así que bienvenidos a todos y vamos a dar inicio entonces a la conversación yo tengo algunas preguntas iniciales y probablemente se van a ir sumando algunas preguntas también del chat y como te digo Lonnie ahí tú me ayudas para que no se me escapen algunas de ellas la primera pregunta que tengo se la dirijo a Bárbara a nuestra nutricionista digamos y que nos para ver si nos puede explicar cómo están aterrizando en el proyecto Chile Medi que han diseñado cómo piensan implementar en forma realista y factible la dieta mediterránea en el proyecto en curso y que esa aplicación realmente después se pueda extrapolar con facilidad a la población general de nuestro país Gracias doctor Rigotti por la pregunta bueno lo importante es que la información la recogimos el año pasado ya que el año pasado habían bastantes restricciones para poder atender pacientes así que nosotros usamos el tiempo de forma útil y en este tiempo nosotros hicimos grupos focales y a través de los grupos focales los mismos pacientes nos fueron revelando cuáles eran sus necesidades reales para el tratamiento del síndrome metabólico y la contribución con una intervención nutricional y entre las cosas que nos revelaron los pacientes fueron justamente las barreras que tenían ellos para poder tener una alimentación mediterránea más que nada el apuro la vida engetreada tener poco tiempo para cocinar entonces nosotros les enseñamos varias herramientas a los pacientes para que puedan ellos planificar su alimentación de manera anticipada y no improvisar la alimentación por ejemplo la cocina por bats que en Estados Unidos es el bats cooking que es ampliamente utilizado y la idea es que los pacientes puedan utilizar alimentos que tengan disponibles y que también estén disponibles de acuerdo a la estacionalidad otra cosa que nosotros hacemos con nuestros pacientes es educación y refuerzo mensual de las indicaciones nutricionales que se entregan en la sesión número uno la primera sesión consejerías que son grupales consejerías que son individuales también y les enviamos material educativo entre ellos por ejemplo videos con diferentes preparaciones culinarias que forman parte de la canasta de alimentos mediterráneos y de preparaciones mediterráneas y estas recetas de videos son fáciles son de precio asequible y también somos nosotras mismas las nutricionistas las que estamos cocinando ahí mostrándole cómo se ejecuta esto otra herramienta educativa que creamos para ambas ramas para la rama de intervención de dieta baja en grasa y la rama de intervención mediterránea son recetarios y son recetarios con recetas adaptadas a la canasta de alimentos chilena y que también contienen ideas no solamente de platos de fondo sino que snacks aperitivos preparaciones para fiestas patrias o para fiestas de fin de año platos de fondo postres y lo interesante es que las recetas vienen con el tiempo de ejecución ya que como mencioné antes la barrera de implementación de la alimentación generalmente es el tiempo es lo que los pacientes señalan y bueno dada la amplia evidencia científica que han mostrado en esta presentación nuestros expositores nosotros quisiéramos recomendar la dieta mediterránea no solamente para prevenir y tratar enfermedades crónicas sino que la idea es que uno de los objetivos fuera contribuir a la generación de alguna política pública que promueva la dieta mediterránea en nuestro país como una herramienta potente para prevenir enfermedades prevalentes en Chile o sea las enfermedades cardiovasculares y el cáncer que son la mayor causa de muerte y la idea es que este patrón mediterráneo también sea como parte de la estrategia de intervención y ojalá forme parte de las políticas públicas hasta como lo menciona usted doctor Rigotti bueno muchas gracias por la completa respuesta bárbara yo creo que tiene digamos la idea justamente es que el diseño de este proyecto trate de ser algo que sea asequible y factible para la población general y no algo de alto costo y poco realista así que en ese sentido ojalá que los resultados sustenten esa idea ahora le voy a hacer una pregunta a Andrea Andrea es la coordinadora de la intervención de bienestar psicológico y quería preguntarle si nos puede muy brevemente mencionar qué tipo de actividades se están aplicando en este taller y cuál es la acogida porque este es un tema probablemente extraño desde un punto de vista del manejo de la situación digamos psicológica de las personas dado que habitualmente focalizamos nuestro esfuerzo en el tratamiento del estrés de la depresión pero acá es una mirada más positiva una mirada alternativa de lo que podríamos definir el bienestar más bien positivo y no tan focalizado en la enfermedad mental hola muy buenas tardes lo que nosotros hemos construido es una intervención como en un modo tipo taller en donde semanalmente nos reunimos con los pacientes para poder conversar con ellos acerca de lo que es el bienestar y para que ellos puedan conocer y comprender cómo uno puede gestionar su propio bienestar y que uno no solamente está como sujeto el bienestar como viene dado por las circunstancias de la vida y las cosas que nos ocurren sino que hay un mucho que uno puede hacer para poder gestionar su propio bienestar como bien contaba Kiara Ruini y durante nosotros todas estas sesiones que hacemos iniciamos con actividades de autoconocimiento en donde ellos por ejemplo hacen registros de cuáles son sus emociones predominantes y vamos reflexionando acerca de esas cosas durante las sesiones en conversaciones grupales lluvias de ideas y las personas se van dando cuenta de cómo ellos pueden ir modificando estos pensamientos recurrentes o ciertas emociones para ir pudiendo incorporar más emociones positivas en esta parte edónica que mencionaba Kiara pero también trabajamos con la parte eudaimónica que tiene que ver con este como bienestar más a largo plazo permitiendo que los pacientes descubran cuáles son sus fortalezas a través de test que ellos pueden ir haciendo que les permiten reconocer dónde estoy cuáles son mis puntos fuertes sobre los que yo puedo construir mi propio bienestar también hacemos actividades con pequeños ejercicios de mindfulness que nos van permitiendo sentirnos mejor tener una mirada un poco más autocompasiva para poder generar esta relación positiva con uno mismo y también les vamos conversando con ellos mucho y trabajando este sentimiento de autoeficacia que también fue varias veces mencionado durante la charla pensando en que ellos vayan haciendo pequeños pasos en el camino hacia su bienestar porque esos pequeños logros y éxitos construyen este sentimiento de autoeficacia que a la larga se traduce en una autoestima mejor y una mayor adherencia a cualquier conducta de salud también hacemos actividades como roleplaying por ejemplo en donde ellos pueden ir experimentando como uno se comunica de mejor forma para construir mejores relaciones que las relaciones son tan importantes también en este estilo de vida de la de la dieta mediterránea cierto y en cuanto a la acogida bueno nosotros estamos hicimos un primer un primer grupo que fue un piloto a partir de ese piloto pudimos hacer unas mejoras en nuestra propuesta de intervención y estamos con un grupo que llevamos un poquito más de la mitad de la intervención y la acogida ha sido muy positiva ellos manifiestan que están muy entusiasmados y que están muy esperanzados en que esto va a ser algo de largo plazo y que va a poder permanecer en su vida en torno a estas conductas de tanto de bienestar como de salud física perfecto muchas gracias Andrea ahora tengo una pregunta para Máximo y la pregunta tiene que ver con el tema del rol de las instituciones públicas de los gobiernos en esto y especialmente él como representante del gobierno de Italia en el campo científico en Chile ¿cuál es el papel que vislumbra él a futuro de la embajada de Italia y la embajada de Italia en Chile y en otros países en este campo de la promoción de la vida mediterránea y de la educación de la población basada en toda la experiencia y la tradición mediterránea de Italia Sí gracias Atilio para la pregunta bueno en primer lugar déjame decir que es para mí un placer ver científicos italianos y chilenos juntos en este tipo de evento la confirmación que los lazos científicos entre los dos países son muy fuertes estos temas es muy actual ahora en tiempos de pandemia y diría es más actual que nunca yo me acuerdo que estaba inicial en Italia durante los mejores tiempos de la pandemia cuando hubo también problemas de abastecimiento y los primeros bienes de consumos que faltaron fueron el papel higiénico y la harina puesto para decir que la gente comía más y cocinaba más que antes y entonces la cocina ayudaba a sobrevivir en este tiempo muy muy oscuro para Italia bueno ya se ha dicho que Chile Italia tiene muchas similitudes como el clima que es muy variado y muy similar con el centro de Chile entonces los cultivos pueden ser exactamente los mismos que también las tradiciones culturales y familiares de Chile son bastante similes a las de Italia entonces que la dieta mediterránea puede dar los mismos beneficios en Chile a lo que da Italia como economía y también como salud física y psicológica nosotros tenemos todos los países desarrollados tienen problemas de sobrepeso de obesidad en Chile aún más que en Italia he visto en los últimos días los números son el 28% de la población chilena tiene problemas de sobrepeso y lamentablemente en Italia es el 20% entonces estamos un poquito mejor probablemente por el uso que hacemos de la alimentación entonces para la dieta mediterránea pero como se ha dicho antes el problema de la obesidad es el crecimiento también en Italia debido al estilo de vida que va cambiando y no es solo un problema de sobrepeso es un problema de duración de la vida y ya se dijo antes que la dieta mediterránea ayuda a vivir más de hecho Italia España son entre los países con más alto nivel la más alta expectativa de vida Italia tiene una gran experiencia en la producción de producto agroalimentario de calidad y tiene experiencia en tener instituciones que certifican la calidad de los productos como ya se ha dicho la denominación de origen controlada y otros y esta es una experiencia que experiencia que creo que puede ser desarrollada aún más en Chile ya tenemos muy fuerte colaboración científica y el fórum Italia Chile que tenemos el pasado septiembre es una prueba de esto como es el webinar de hoy además en Chile como en Italia hay un fuerte enfoque sobre los asuntos de bienestar elegir elige vivir bien sano aliméntate sano son iniciativas muy importantes y hay un fuerte enfoque también en la sostenibilidad y la dieta mediterránea es un fuerte elemento para la sostenibilidad ya se ha dicho el uso de productos locales que evitan el transporte el uso de productos de temporada entonces cultivos según el ciclo natural el impacto ambiental de la dieta mediterránea hay prueba que es del 60% inferior de lo basado en la carne en las gruesas animales entonces podemos y tenemos que reducir el abuso de la carne y mejorar la calidad de la ganadería creo por todo estos momentos razones nosotros como embajadas somos convencidos de la importancia de la colaboración sobre esos asuntos entre los dos países es un asunto de carácter científico pero aún más cultural y social y entonces creo que este es un asunto que puede mejorar las relaciones globales entre los dos países entonces por cierto nosotros renovamos nuestro compromiso para sostener estos tipos de acuerdos como el de la embajada de Chile con la universidad católica y sobre el tema de investigación tenemos que incrementar la colaboración científica que aún es muy bonita en Italia es el sexto colaborador científico de Chile pero podemos hacer más espero entonces que se pueda hacer y nosotros somos interesados de sostener este tipo de actividades muchas gracias Máximo y la perspectiva de colaboración yo creo que a todos los investigadores en Chile nos entusiasma mucho por la posibilidad de desarrollar proyectos conjuntos y a lo mejor transmitir información también de personas en ambos lados italianos que vengan a formarse y tener experiencia de investigación en Chile y viceversa ahora una pregunta para Alfredo y yo creo que también aquí no podemos olvidarnos solamente hablar solamente de la parte científica de la parte gubernamental o pública sino que también de las empresas privadas de los productores de alimentos y la pregunta que quería hacerle a Alfredo es cómo lo ve él como empresario como productor agrícola el rol que pueden jugar los productores y la industria alimentaria en la promoción de la dieta mediterránea en Chile y un ejemplo de esto es lo que está haciendo la empresa de Alfredo y otros colaboradores más en ayudarnos en poder encontrar evidencia para poder después promover más activa esta dieta y cómo lo ve él en forma más general todavía sí gracias a ti por la pregunta yo creo que es súper importante que lo incluyamos dentro de nuestra responsabilidad social siempre se ha hablado mucho de la responsabilidad social de la empresa y se ha dirigido hacia muchos aspectos distintos y y y yo creo que este es uno en que debiéramos ponerle acento y no sé cuánto nos hemos preocupado estoy hablando en general de los empresarios pero cuánto nos hemos preocupado de que los casinos de la empresa haya haya alimento por lo menos que tengan la la opción de escoger alimento de la dieta mediterránea y y uno un mal ejemplo por ejemplo son los hospitales que tienen tan llenos de máquinas que venden papas fritas y y otras otras cosas que no son muy y bebidas que cosas que no son muy de la dieta mediterránea ni menos saludable o sea yo creo que es un aspecto de la de la responsabilidad social que tenemos y que tenemos que y eso cae para todos los empresarios y particularmente hay 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 un un grupo importante que creo que somos somos muchos y no somos muy grandes somos somos restaurantes somos productores de aceite de oliva somos productores de de o somos verdurería y y entonces va a costar eh yo creo que no hay una conciencia de que estamos todos haciendo un servicio que va en una misma dirección que la dieta mediterránea y y yo creo que deberíamos empezar a tomar conciencia de eso y deberíamos empezar organizando y otra forma de de ayudar es justamente ayudar a la investigación contribuir a la investigación con con las universidades porque en el fondo nosotros producimos productos y si se demuestra que son beneficios para beneficios para la salud en 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 las universidades probablemente nos ayude a a a venderlos con más facilidad y yo una una propuesta que hago aquí para todos nosotros eh es es tratar de ser yo descubrí que este año hace pocos meses yo creo que era en septiembre descubrí que existía el día de la dieta mediterránea no tenía idea que existía un día de la dieta mediterránea que el 13 de noviembre y yo creo que todos debiéramos celebrar ese día no creo que nunca llegue a ser tan popular como el día de la madre pero pero debiéramos debiéramos celebrar todos debiéramos hacer alguna acción que recuerde ese día me refiero a los restaurantes me refiero a la verdulería me refiero a las universidades hacer algo que recuerde ese día y tratar de ese día mostrar una adherencia mayor hacia la dieta mediterránea porque en definitiva eh estamos perdiendo como mostró el el doctor eh el doctor Francesco eh estamos perdiendo perdiendo la adherencia a la dieta mediterránea en Chile y yo creo que ese proceso ha seguido entonces vamos perdiendo y tenemos que recuperarnos así que tenemos harto trabajo gracias gracias alfredo eh ya estamos en los últimos minutos ya eh y quiero hacer una pregunta cortita nomás a la a la doctora calzada eh porque puede que a lo mejor se interprete que el estudio que se está haciendo ahora en la universidad católica eh tiene como objetivo primario la baja de peso entonces quería que ella aclarara si ese es un outcome real del estudio o los objetivos están más bien orientados hacia mejorar el síndrome metabólico y otros indicadores cardiometabólicos gracias doctor por la pregunta eh nuestro objetivo principal en el estudio es revertir los factores de riesgo del síndrome metabólico presentes en el síndrome metabólico no no es un objetivo primario para nosotros el descenso de peso si bien eh adoptar una dieta de estilo mediterráneo probablemente también va a conllevar algún descenso de peso no es nuestro objetivo principal nuestro objetivo principal es revertir factores que condicionan o predisponen a eh tener aumento del riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles perfecto muchas gracias eh Lonnie yo creo que estamos en el tiempo no hemos pasado ya casi diez minutos así que te cedo la palabra a ti para para el cierre del evento y agradezco a todos los participantes como Forradonda y obviamente a todos los eh invitados internacionales las autoridades que nos han acompañado también hoy día muchas gracias doctor Rigotti y a todos los participantes de esta mesa redonda de cierre eh bueno creo que este evento nos ha proporcionado una excelente actualización sobre la dieta mediterránea y su impacto tanto en la salud física como psicosocial de las personas y también la protección de nuestro planeta sin duda esto nos interpela y motiva el desarrollo de investigación difusión nacional y aplicación de esta dieta en Chile para el beneficio de la salud de nuestra población por último queremos agradecer a las autoridades que nos han acompañado a la colaboración del embajador Batocchi y su equipo de la embajada de Italia en Chile a los expositores muy especialmente al doctor Sofi la doctora Ruini y a la señora Sara Robertsi que estuvieron conectados a la distancia desde Italia y a quienes esperamos poder invitar y contar con la participación de ellos en un evento presencial acá en Santiago en un futuro cercano ojalá a los participantes de la mesa redonda el apoyo del equipo de comunicaciones y marketing de la facultad de medicina al intérprete que nos acompañó el día de hoy y a toda la audiencia que estuvo presente a distancia acá en Chile o desde otros países de esta forma damos por finalizado este webinar internacional muchas gracias a todos por la asistencia atención y participación muy buenas noches gracias 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 y